Vamos con deportes en esta parte del programa, los equipos de fútbol ecuatoriano volvieron ya sus entrenamientos desde este día miércoles a realizar pruebas a toda su plantilla. Los clubes ponen su mira en el reinicio del campeonato nacional. Con un protocolo estricto de desinfección de todo el personal que ingresa a los centros deportivos, 15 de los 16 clubes del fútbol ecuatoriano retomaron sus entrenamientos desde este miércoles 10 de junio, con el objetivo de recuperar lo más pronto posible la cohesión en sus plantillas y alistarse para el reinicio del campeonato. El cuadro del Delfín de Manta es el único que no retoma los trabajos en cancha, debido a que están a la espera de los resultados de las pruebas PCR realizadas a los jugadores, cuerpo técnico y trabajadores. En Liga de Quito y Barcelona se limitó la presencia de personas externas en las instalaciones del club con el objetivo de evitar contagios, mientras que en Deportivo Cuenca se anunció que no se registraron casos de patógeno en su personal. Otro de los equipos que retomaron las jornadas fue el Nacional, el cual demostró el orden característico de su institución y en grupos de 10 jugadores llegaron al complejo de los sauces en Tumbaco, esto mientras el órgano rector del fútbol ecuatoriano y la Liga Pro anunciaron que trabajan en conjunto para garantizar un retorno seguro a las actividades deportivas en el país, informó Mauricio Sánchez.